Muy bien, estamos con el regidor Castro Guamaní para que nos hable con respecto al curso-taller de capacitaciones profesor de Educación Física. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué puede dar a conocer al sector de Educación en ese aspecto? Bueno, primeramente un saludo especial para todos los amigos oyentes de tu profesor de radio y a la vez comunicarles que estamos cumpliendo ya con nuestro segundo seminario de capacitación, denominado Desarrollo de Capacidades y Competitividad para Profesionales y Técnicos de Educación Física en la provincia de Patamayo del Departamento de la Libertad. Este seminario está dirigido a todos los profesores de Educación Física, estudiantes de la especialidad de Educación Física, técnicos, entrenadores deportivos y todos los amigos accionados al deporte, especialmente en la disciplina de vole, básquet y atletismo. ¿Qué organizaciones o qué instituciones participan en todo este desarrollo? Bueno, como organizadores tenemos a la Municipalidad Provincial de Patamayo, San Pedro de Ió, que dirige nuestro alcalde provincial, profesor José Rodríguez Rasri, a través de la red de Educación, Cultura y Deportes, quien la lidera, quien habla, asimismo la oficio de la UGEL Patamayo y el Instituto Perón de Deportes del Departamento de la Libertad. ¿Desde cuándo se va a realizar y cuándo culmina todo este desarrollo? Bueno, este curso se va llevando a cabo el día 17, 18 y 19 de abril, este curso se está llevando a cabo, se está inaugurando en el Salón Constitucional de la Municipalidad Provincial de Patamayo, asimismo tenemos algunos escenarios donde se va a llevar a cabo, como el Estadio Julio Cervito y el Policío Virgilio Policía de Andarán. ¿Su invitación a todos los profesores de esta especialidad y estudiantes? Bueno, aprovechar la oportunidad para invitar a todos los profesores que están en función, tanto de la inicial, nivel primario, nivel secundario, de toda la jurisdicción de la UGEL Patamayo, asimismo también a los entrenadores, técnicos y aficionados a la práctica de estas tres disciplinas, como te digo, que es básquet, vole y atletismo, para que vengan a participar, a aprovechar máximo las orientaciones y experiencias que traen estos especialistas del Instituto de Problemas de Deporte. Yo creo que es fundamental cada vez ir renovando nuestro conocimiento, todo nuestro repertorio, todas nuestras estrategias técnicas que tenemos para enseñar esta disciplina, para el beneficio más que todo de la niñez y cumplamos con este objetivo que se ha propuesto en la Municipalidad Provincial de Patamayo, de recuperar el prestigio del deporte en las diferentes disciplinas que se practica en nuestra zona.